La soledad y el calor De la vacuna De la vacuna La vacuna Y bueno Y bueno Quien es el CULент Y bueno Es una felicidad Como solo No existo cuando la tristeza es andarme a tu yo Esta primera alma más amorosa es el monstruo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!